y el día tiene 24 si el día tiene 24 horas qué hora de las 24 es esta agua no es una hora de el día así es que buenos días pero buenas noches por si acaso buenas noches padre contentísimo de verdad una vez más de estar este jueves en un programa especial padre muy especial muy especial y especial son esos televidentes y radio oyentes que están siguiéndonos en este programa familia fuente de vida y en una semana tan crucial como esta y en un mes tan hermoso el mes de la familia y el mes de las vocaciones qué bonito que podamos compartir con ustedes el tema que tenemos para hoy pero antes lo que abre nuestro programa siempre es la palabra de dios que es la que nos guía escuchémosla y dejémonos guiar por la palabra tomada del libro de los proverbios mejor es una buena fama que riquezas más vale simpatía que oro y plata el rico y el pobre tienen algo en común a ambos los hizo el señor el prudente ve el peligro y lo evita el imprudente sigue y lo paga en las huellas de la humildad y el respeto de dios caminan riqueza honor y vida hay lazos y trampas en el camino del perverso quien guarda su vida se aparta de ellos educa al muchacho en el buen camino cuando envejezca no se apartará de él el rico será señor de los pobres el deudor será esclavo del acreedor quien siembra maldad cosecha desgracia el látigo de su furor lo consumirá el generoso será bendecido porque repartió su pan con el pobre palabra de dios te alabamos señor para que te vean aclaro con el árbol miren si usted que no siembra si saña ni maldad ni mentira van a cosechar que desgracias pero si siembran generosidad bondad van a tener bondad ya ustedes saben y nosotros estamos llamados a ser generosos precisamente es uno de los valores por los cuales vamos a caminar el 24 de este mes la generosidad exactamente así mismo es así es que y va también padre de la mano con el tema de esta noche de esta noche y cual es digasela esta noche vamos a hablar de lo que es un proyecto de vida en familia las fases de ese proyecto lo que tiene que incluir como nos beneficia a las familias tener un proyecto de vida definido yo te pregunto a ti que nos sigues a través de este programa tiene tu familia un proyecto de vida un proyecto de familia si no lo tiene a partir de esta noche pues tu vas a iniciar tu proyecto de familia por eso quédense por ahí que en un momentito venimos con este tema de el proyecto de familia y con nuestros invitados exactamente lo prometido es deuda estamos con ustedes de nuevo en su programa familia fuente de vida y aquí ahora con unos invitados especiales que nos van a hablar primero de su vida de su proyecto matrimonial y de familia y luego nos van a hablar de este tema tan hermoso que tenemos en el día de hoy así es que vamos a escuchar a ver a a cristian y radaiza preséntense y digan cuántos años tienen de casados los hijos que tienen a qué se dedican todo eso bien buenas noches para nosotros de verdad que un enorme placer estar compartiendo este espacio con ustedes nosotros como lo dijo el padre somos cristian y radaiza nos dicen los carrasco nosotros tenemos 11 años ya de matrimonio gracias a dios un matrimonio consagrado para la gloria de dios tenemos cinco hijos dos en el cielo y tres con nosotros aquí en la tierra unos mellizos de nueve años y una pequeñita de seis para la gloria de cristo estamos en la hermandad de maús cristian ya mi nombre es cristian carrasco comentó nuestra esposa radaiza pertenecemos la hermandad de maús de la parroquia santo tomás de villanueva el almirante y estamos acá que venimos bien agradecidos a compartir con ustedes este tema bien interesante estamos a sus órdenes en la hermandad de maús para que vean un poquito de nosotros actualmente estoy como coordinadora de la hermandad de maús mujeres en la parroquia cristian como miembro allí pues llevamos nuestro trabajo pastoral también para dar un granito de arena aportar nuestro granito de arena en lo que el señor nos ha llamado a servir qué bueno y qué hacen ustedes en su parroquia cuál es la labor apostólica que ustedes hacen aparte de pertenecer a maús o en qué le sirven a maús bueno como maús somos soldados de cristo estamos estamos a servicio del señor en la parroquia lo que necesiten desde un simple servicio o un acompañamiento a un hermano un enfermo en servicio parroquial cuando tenemos que ir a limpiar cuando tenemos que presentar cuando el padre no necesita para cualquier necesidad el equipo de hombres y mujeres está disponible para hacer el servicio sí en mi caso también pues como médico pues damos esa ayudadita también a los enfermos a los adultos mayores estamos tratando de dar gratis lo que el señor nos ha dado gratis porque a nosotros como pareja como familia el señor nos ha bendecido y tratamos de que esa bendición también se extienda a nuestro prójimo qué bueno bienvenidos una vez más nosotros de verdad que estamos contentísimo de tenerlos aquí esta noche y sobre todo porque padre cuando cuando ellos llegaron que nos presentamos y todo eso yo le dije ustedes prepararon el tema ella me dijo bueno a mí me dijeron que viniera a hablar de nuestra experiencia como matrimonio o sea que más de ahí que más podemos esperar que bueno y precisamente de eso queremos que ustedes nos cuenten un poquito de la vida de ustedes como pareja bueno como comentó Radaiza tenemos 11 años ya 12 el 26 de diciembre Dios mediante nosotros nos conocimos y al principio llevamos un noviazgo yo que no era de iglesia estaba en la calle y para poder enamorarla se me fue difícil se me fue difícil porque uno que está acostumbrado llegar a una llegar a una joven a una mujer con tantos valores y principios de verdad se me fue difícil pero yo le pedí al señor que me diera una buena mujer para yo ya encaminarme para quitarte para quitarme así para encaminarme y que me ayudara para ver cuál era mi servicio porque mi madre es fiel serviente una servidora del señor y siempre le ha pedido a que yo me arreglara que yo ya dejara la calle que ya dejara todo eso los viernes sábados domingos toda la calle y rogando y rogándole que vaya a la iglesia a veces iba para para complacerla en realidad porque tenía mi sacramento iba pero en realidad no sentía ese llamado y ya luego cuando el señor me tocó que me dio una buena mujer y yo dije bueno aquí es que voy y por la gloria de Dios estamos llevando en las buenas y en las malas porque es un camino cuando se lucha en pareja es un camino bonito pero es difícil pero el señor siempre está con nosotros orando y encaminándonos que es lo importante que bueno bien en nuestra labor como matrimonio pues nosotros hemos tenido la gracia de que como dice Cristian hemos pertenecido a iglesia desde que yo desde que nací desde el vientre de mi madre ya Cristian luego en el noviazgo se suma esta labor parroquial y pues hemos seguido nuestro matrimonio dentro de la iglesia y eso nos ha permitido también como matrimonio ir creciendo como pareja y creciendo en la fe entonces ese acompañamiento de comunidad pues suma valor al matrimonio suma a la familia porque podemos criar nuestros hijos en la fe y es parte del tema que vemos hoy es que queremos como familia cuál es nuestro proyecto como familia y pienso que el proyecto principal de toda familia debe ser primero poder criar a los hijos en la fe porque todo lo demás pues viene en añadidura así mismo es como se llama el programa nuestro familia fuente de vida es un proyecto de vida de verdad para la familia tiene que llevar primero un buen rumbo y lo felicito a ustedes porque creo que lo está encaminando como debe de ser y a ti familia como te dijo el padre ahorita tú que estás viendo el programa si no sabía cómo emprender un camino con un proyecto de vida para tu familia esta noche inicia con este testimonio que están dando los dos queridos hermanos acá buen rumbo una guía una buena guía formación eso también es fundamental o sea que hay unos cuantos elementos que son primordiales para uno sostener y mantener ese proyecto de vida en la familia yo quisiera ver a nivel de su experiencia como matrimonio como familia cuáles cuáles son los elementos así que ustedes han vivido dentro de ese proyecto matrimonial y familiar que ustedes tienen de qué se compone su proyecto de vida y de familia bien nosotros particularmente podría decirle que esos elementos que hemos defendido porque hoy en día en la sociedad en la que nos encontramos para poder tener proyecto de vida claro pues hay que defenderlo de todo lo que ofrece el mundo entonces esos elementos primero Dios como centro de todo primero Dios y luego de ahí entonces se vienen desarrollando otros elementos que nos han acompañado el amor que debe siempre estar la comprensión para poder lidiar en el día a día porque somos dos personas diferentes que venimos de formación y hogares diferentes por eso también debe existir esa comprensión tratar de imitar esa sagrada familia de Nazaret que el Señor en su en su inteligencia pues nos dejó esta imagen de la sagrada familia de Nazaret para que nosotros podamos imitar esta sagrada familia también ver el tema incluso desde el matrimonio desde lo económico hasta lo social porque hay muchos elementos que se involucran en una familia a veces vemos que hay familias que tienen rupturas por situaciones económicas y que pena que el dinero sea una de las razones por las que se puede romper nosotros gracias a Dios hemos tenido la gracia de que desde nuestros cursillos prematrimoniales pues nos educaron en esta parte y es importante poder determinar cuál es el rumbo que quieres llevar como familia qué es lo que quieres de futuro para ti para tu pareja para tus hijos cómo puedes involucrar esa familia que el Señor te da a través de tu esposo que tienes una familia extendida y la mía también que se agrega a la de él entonces todos estos son elementos que se van involucrando es como un pequeño rompecabezas en donde cada pieza es fundamental la comunicación debe de prevalecer en este proyecto familiar ya que hay que comunicarnos y tener mucha paciencia nosotros como como noviazgo teníamos una meta que era que antes de casarnos teníamos que ver dónde no iban en la cuevita que no iban a meter porque decíamos dónde iban a vivir porque queríamos hacerlo bien teníamos definido lo que queríamos y en el noviazgo comenzamos a ver y a planificar a organizarnos nos ha tocado mucho esfuerzo y mucho sacrificio lograr nuestras metas nuestros objetivos porque en esta vida somos dos pero es uno y tenemos que pensar uno del otro tenemos que tener basado y fundamentado la fe en Dios en que siempre el Señor está con nosotros y nuestro proyecto siempre se lo presentamos al Señor siempre hay dificultades como en todo momento pero gracias a Dios todo lo que nos hemos propuesto hasta ahora va encaminado y hemos logrado no decidimos tener un hogar tener hijos que era lo importante desde que nos casamos queríamos tener hijos y al principio eso nos fue muy difícil inclusive la ciencia que se equivoca pero Dios es perfecto nos ha dado nuestros hijos y desde ahí comenzamos nuestro proyecto a procrear a tener una familia a llevar los negocios ver qué podemos hacer la economía que siempre de por medio aunque no es lo más importante pero es vital para una familia lo económico pero por la gracia de Dios siempre siempre hemos estado bien porque siempre hemos tenido el Señor que ha sido nuestro centro nuestro guía que bueno precisamente Radaiza mencionaba la parte económica que es un detonante muchas veces en la pareja y es la que te conlleva en ocasiones a que la pareja se separe a tomar por las malas decisiones que uno de los dos tome y para eso precisamente es la digo de ahí radica la importancia de uno tener un proyecto de vida definido cuál es el proyecto de vida que tú quieres para tu familia y lo decía Cristian o sea desde que usted era novio planificaron qué querían y ese es el mensaje para todas esas familias que están viendo el programa necesitamos sentarnos como familia a definir cuál es nuestro proyecto de vida qué es lo que queremos para nuestra familia cuáles son esas metas que como familia vamos a lograr trazarnos también cuáles son esas metas en el tiempo ponernos un tiempo todo proyecto tiene que tener un término cuándo es que lo vamos a hacer cuáles son los roles que van a a ejecutar cada miembro de la familia dentro de ese proyecto porque no es solamente la pareja hay que involucrar también a los hijos hay que involucrar a nuestros padres esa familia ampliada con la que cada uno cuenta entonces es importante definir esa ruta que vamos a seguir como familia y ya tú mencionabas que está formada de algunos valores como el amor el respeto y sobre todo la comprensión y el diálogo eso es excelente ustedes están muy bien claros de lo que es un proyecto de vida y de familia y es lo que decíamos al principio miren toda familia debe tener su proyecto toda persona su proyecto de vida obviamente que tiene que estar basado en unos principios cuáles son tus principios porque si tú vives así sin principios allá estando como dice allá mi campo a lo que coja amigo si coge coge si no coge no usted tiene que planificarse tiene que proyectarse en el tiempo y ver cuáles elementos se viven ahí en ese proyecto y cuáles son los ámbitos las dimensiones del proyecto y a la dimensión espiritual ya decía Radaiza de tener a Dios partir de ahí Dios como base de nuestra familia de nuestro proyecto familiar si dejamos a Dios fuera pues ¿qué va a pasar? todo se derrumba padre no sabemos lo que va a pasar porque porque Dios es el que organiza la vida de una persona y de una familia pero si partimos de Dios ya partimos bien iniciamos bien pero después están además de esa dimensión espiritual dentro de de la cual tiene que tiene que aparecer la oración los sacramentos de toda la familia ver desde antes de juntarse como ustedes lo hicieron que bonito desde el noviazgo queremos llevar nuestra familia de este modo que vivan estos valores igualmente a nivel estructural queremos tener nuestro hogar como ustedes lo han hecho y qué vamos a hacer para obtenerlo porque de buenas intenciones dicen la gente que está llena entonces intención pero hay que proyectarse plasmarla plasmar esas intenciones en un proyecto y en unas metas queremos obtener nuestra nuestro hogar en tanto tiempo para eso vamos a hacer vamos a hacer estos pasos vamos a llevar a cabo estos medios vamos a trabajar en tal cosa vamos a hacer tal negocio para que podamos tener nuestra casa a nivel económico y todo lo demás que conlleva eso tú vas a hacer la compra tú vas a hacer el administrador o la administradora en fin los diferentes roles todos los roles y los elementos que conlleva esa dimensión económica y y estructural el hogar a nivel también eh de de los hijos los hijos nuestros vamos a ponerlo en tal colegio vamos a darle tal tal formación vamos a a tener estas y estas normas para que se vivan en el hogar todo esto hay que proyectarlo porque si usted no se proyecta usted no sabe lo que va a hacer de su vida y de su familia y y puede salir de las cosas muy bien y también muy mal y usted no sabe lo que va a pasar por eso es la importancia de tener un proyecto de vida y de familia en la familia si es importantísimo padre esta parte que usted menciona acerca de los roles porque la sociedad nos vende hoy cosas erróneas y ojo con esto familia porque estamos criando tenemos hijos y observan lo que lo que vamos haciendo hay que recordar que ser pareja ser matrimonio es ser equipo y muchas veces los roles se ven vulnerados quizás por el ajetreo de trabajo que llevamos quizás por los malos consejos que nos da el mundo decía el padre hay que ver quien administra si hay un administrador cuando hay un administrador también hay un consenso en la pareja también ese rol de quien es que lleva la corrección de los hijos pero en esta corrección también hay una comunicación en la pareja antes de esa corrección de que ok a ti te toca ahora no es que vamos a discutir delante de los niños si estamos o no de acuerdo entonces esos roles deben estar bien delimitados desde el principio en una familia porque a veces por una inequidad de roles hay ciertos roces que si esos roles desde el principio están bien delimitados pues las cosas van fluyendo mejor hoy en día todos trabajamos pero si los dos trabajamos bueno porque llegue primero si tiene que atender los niños hacer la tarea lo hace no tiene que esperar que sea la mujer que sea el hombre que hace esto si la compra la puede hacer Cristian pues la hace Cristian un día la hago yo luego no importa porque somos equipos entonces a veces la sociedad nos dice que el hombre hace esto y la mujer hace aquello vamos a trabajar en equipo y esos roles pues se van a ir definiendo en el camino y ese es un verdadero proyecto la verdad que si cuando trabajamos en equipo a la pareja le va mucho mejor lo digo por por mi que aunque soy bueno en los negocios en la administración de negocios soy pésimo en las finanzas personales y aunque ella es médico ella maneja mejor que yo los números y nos ponemos de acuerdo ella lleva los números de la casa y siempre hay un consenso siempre hay un consenso y yo lo veo desde ahora y yo wow cuánto uno cambia pero cuando uno se organiza con su pareja con su esposa y está fiel creyendo en el Señor y haciendo lo que lo que predica el evangelio a uno le va bien y de verdad que alguna vez le comento a mis amigos que son que no no están en la iglesia le digo mira vamos a organizarlo en la casa debe haber una cartera debe haber un bolsillo ustedes se tienen que poner de acuerdo usted es su esposa porque gastando uno y el otro como que no le va a organizar no le va a dar dinero no saben en qué lo gastó y yo le pongo mi vida y yo mire yo me echó doscientos pesos en el bolsillo y salgo y no saben que lo gasté pero ahora luego que ya llevo una vida bien en mi casa de verdad esto da fruto hacer equipo trabajar en equipo tener proyectos familiares de que tus hijos tengan una una educación buena de que tú puedas salir con tu pareja con tu familia que antes uno lo hacía solo pero ahora cuando tú tienes un proyecto tienes un equipo no te puedes descuidar entonces debe de darle calor amor eso es como una plantita como una matita que hay que echarle agua cada día así son los proyectos de la familia siempre tenemos con los niños nos organizamos y decimos ¿qué vamos a hacer? queremos salir a comer helado ok pero entonces ¿qué vamos a hacer en la casa? y buscamos nuestros roles vamos a a reunirnos vamos a a guardar el dinero para salir a comer helado y todos nos ponemos de acuerdo e inclusive en una alcancilla comenzamos a guardar y ya los niños ya van tomando conciencia que alguna vez se encuentran una moneda rodando y dicen mira papi vamos a salir yo te invito a un helado o sea que desde ahí lo vamos eso es importantísimo de verdad que sí pues bueno fíjense es un tema que está hermosísimo vamos a continuar después de la pausa pero sí es bueno que ustedes tengan sus teléfonos en sus manos para que se comuniquen con nosotros con Cristian con Radaiza con nosotros y nos hablen del tema de su experiencia de proyecto de vida y de familia y también de un paso por mi familia que es otro proyecto a propósito de familia preparando así que en un momentito volvemos con ustedes un paso un paso un paso voy a hacer un alto en el camino de la mano todos unidos damos pasos firmes a un futuro mejor hoy con mi familia caminamos voy tomado de las manos a un camino que alumbra al Señor voy abriendo puertas y cada paso me recuerda que sin familia no hay sociedad por eso doy un paso por mi familia por mi familia un paso por la libertad un paso por mi familia la confianza y la justicia por la prudencia y la verdad un paso vemos juntos un paso por los valores por la oración por la fe vemos juntos un paso por mi familia el domingo 24 de noviembre a partir de las 8 de la mañana ven y acompáñanos a caminar para celebrar la fiesta más grande de las familias dominicanas nos encontraremos en la avenida George Washington esquina Máximo Gómez y juntos caminaremos hasta el parque Eugenio María de Hostos para celebrar nuestra santa eucaristía un paso por mi familia unidos en oración por una mejor nación ya ustedes ven aquí estamos en un paso por mi familia así es que desde ya váyanse preparando cómprense su tichel de un paso por mi familia si no lo tienen o pueden ir con uno del año pasado no importa o de otros años pero vaya con su tichel de un paso por mi familia a promover la familia los valores de la familia y cuando es Josefina el domingo el domingo 24 de noviembre a partir de las 8 de la mañana partiendo de ahí de la Máximo Gómez con el malecón señores vamos a dar un paso por cada una de nuestras familias que de verdad ahora se necesita que bien a promover los valores ustedes pueden comunicarse con nosotros en el teléfono 809 685 4100 ya lo tienen en su pantalla y pueden comunicarse para que nos digan cuál es su proyecto de vida de familia y cómo ustedes han vivido ese proyecto de familia en su familia y que nos digan también pueden decirnos por qué valor ustedes van a caminar el 24 de noviembre en el malecón todo esto pueden decirnoslo en su teléfono 809 685 4100 vamos a vamos a empezar por aquí por ustedes díganos su experiencia de un paso por mi familia ustedes han ido ¿no? sí ajá díganos ya nos ha tocado participar de esta experiencia es increíble ver la gente motivada en familia caminando adultos mayores que impactan uno dice ¿podrá llegar? Dios mío ¿y cómo vino? de verdad que es una alegría además de que caminamos por una razón caminamos por un motivo por un valor es bueno que se animen a participar de esta caminata porque también nos identifica como cristianos católicos incluso creo que es una marca nuestra ya caminar por nuestras familias que tanto bien nos hace porque hemos ido perdiendo valores y cada valor que aporta una de esas familias que van a caminar a este encuentro de un paso por mi familia es importante porque el Señor nos escucha es un momento para también gritarle al Señor que aquí estamos que creemos en que hay un Dios vivo y que como familia todavía tenemos mucho mucho que aportar a nuestra sociedad así que a caminar así es vemos siempre muchas historias muchas experiencias de personas que van y de verdad es un honor y un placer caminar y escucharle y creemos en la vida creemos en la familia excelente tenemos una llamadita buenas noches buenas buenas su nombre y desde donde nos llama mi nombre es Edita Santana les llamo desde el almirante excelente mira bravo buenas noches mi querida hermana buenas amigas de esa pareja hermosa que está por ahí para Isa y Cristian excelente muy bien si hermosísima pareja y yo voy a caminar con mi familia con mi esposo Francisco vamos a caminar por el valor del respeto en las familias excelente que bien es el valor que nosotros queremos motivar y es el valor que de verdad creemos que hace mucha falta en las familias dominicanas un abrazo en Cristo Jesús excelente gracias gracias por llamar que bien ya ustedes ven ustedes pueden llamar y decirnos que valor usted quiere que se prolifere que se resalte y por qué valor usted quiere caminar y precisamente padre cada uno de los valores de un paso por mi familia forman parte de lo que es el proyecto familiar es el proyecto de vida cada uno de esos valores debemos incorporarlo en lo que es nuestro proyecto de vida familiar para que podamos tener esa familia sana esa familia fuerte con la que todos soñamos esa familia imagen y semejanza de la sagrada familia que es nuestro ejemplo a seguir y vimos como ellos como familia si tenían su proyecto es el ejemplo que nos han dejado que ellos tenían un proyecto de vida juntos como familia tenemos otra llamada buena noche bendiciones quien nos habla y de donde si buena noche del palmar de herrera elin maría lópez excelente adelante cuéntenos quiero caminar con mi familia contra el árbol que no haya aborto y quiero caminar por los matrimonios y por mi familia excelente gracias querida gracias así vamos a caminar por los valores todos los valores son objeto de caminar porque necesitamos que nuestra familia dominicana viva los valores así que necesita el 24 de este mes domingo 24 a las 8 de la mañana vamos a empezar con un show artístico para que nos recreemos ahí en el señor y caminaremos por esos valores y luego culminaremos con el gran valor de la eucaristía que va a presidir nuestro arzobispo junto a a nuestros otros obispos de aquí de de santo domingo los sacerdotes religiosas y todas las familias tenemos otra llamadita buenas noches muy buenas noches Ismael de este lado Ismael doctor cuéntenos un saludo para todo este equipo que está ahí gracias gracias yo invito a todo el pueblo a caminar por la vida a caminar por esa estabilidad familiar que necesitamos para echar para adelante esta sociedad dominicana excelente Ismael y Magdalena está por ahí nosotros en el trabajo de pastoral familiar pero siempre presente en espíritu estamos ahí excelente excelente gracias doctor gracias ya ustedes ven a caminar por la vida por los proyectos familiares ya saben es importantísimo que se den cita el 24 domingo 24 en el malecón ahí estaremos y es una forma de refrescar los valores cuando tú los ves esos que ya a uno se le han ido como olvidando es una forma de tú refrescarlo tú ves ahí letreros de la responsabilidad del respeto del amor de la solidaridad todos esos valores que debemos tener como familia tenemos otra llamadita buenas noches si buenas cuéntenos se habla Francis Santana desde donde nos llama Francis del sector la corporánea el admirante excelente el admirante vamos arriba mi deseo es caminar por la unidad de la familia ese día ese gran día que Dios nos ha dado y felicitar a esas parejas de Cristian y Radiza por esa unión tan bonita que llevan excelente gracias bendiciones para ti gracias a ti por llamar ya te están ustedes tienen su gente si se candidatean si se candidatean allá fácilmente arrasan arrasan son ejemplos de verdad en su comunidad porque mira la gente lo está diciendo que sea para la gloria de Cristo que Dios siempre esté en medio ese es el proyecto de verdad del que estamos hablando esta noche y así ustedes han mantenido ese proyecto familiar y por qué paso vas a hablar tú el 24 Cristian si yo quiero caminar por la paz y el amor que toda la familia se comunique que nos escuchemos que antes de alterarnos que primero reflexionemos que le vamos a responder a nuestra pareja a nuestra esposa a nuestra mujer que nos comuniquemos así es excelente tenemos otra llamadita buenas noches buenas noches padre Mario como está usted un saludo muy especial a esas dos hermosas parejas que le acompañan esta noche le habla a tu Buenal Collado del eco arquibiocesano Buenal que bien felicidades gracias eh apoyando un paso por mi familia desde acá desde el sector del castique de la independencia excelente a caminar por el valor del amor y del respeto por nuestros hijos por nuestros hermanos un gran abrazo a todos ustedes y reiterarles a todos los que nos están viendo que encontramos el 24 de noviembre en el malecón a caminar por toda nuestra familia por todos nuestros valores por nuestros hijos sobre todo excelente gracias es el jefe de nosotros de maú de todos un servidor incansable excelente persona ser humano y caminando señores también por la honestidad la responsabilidad que van de la mano y también por la preocupación de que nuestro país siga por el buen camino y tenemos que luchar por muchas cosas lo que es el tránsito las vías las rutas tú ves que cuando uno va de un estado a otro tú vas bien porque está bien está señalizado aquí tenemos un pequeño problema y voy a aprovechar ahora la coyuntura para que la gente del ministro de obras públicas se encargue de eso de Santiago a Santo Domingo esa autopista dual está un poquito complicada hermano mío así que por favor este domingo veníamos de San José de la Mata y mira fue caótico el caso pero gracias a Dios llegamos vivos el valor de la salud yo quisiera que todos caminemos también por la salud hay cuantas dificultades tenemos en nuestro país en todos los rincones de nuestro país en los hospitales por Dios señor presidente señor ministro de salud de salud pública por favor vamos a ver cómo podemos aumentar los hospitales aumentar si hay que aumentar el presupuesto en salud porque los hospitales están llenos todos gente en los pasillos no hay nada no hay camilla no hay medicamentos no hay ni siquiera una habitación para para los enfermos hay más enfermos que habitación y que y que recursos por favor vamos a ver cómo solucionamos ese problema de salud tenemos otra llamadita buenas noches buenas noches su nombre desde donde nos llama estamos llamando desde San Pedro de Macorilla excelente de la parroquia Sagrada Familia Sagrada Familia que lindo si de aquí de San Pedro somos mi nombre es Melania y estoy emocionadísima por el tema que están tratando que lindo saben por qué porque nosotros mi esposo y yo que se llama Francisco Santana estamos en la pastoral familiar y precisamente nos toca ese tema wow y yo estoy emocionadísima y tomando apunte aquí que lindo pues mire ya usted tiene las herramientas ahí para dar el tema pero quisiera como que como que me para dinamizar el el tema quisiera como una un como algo para dinamizar una como una dinámica una dinámica sí que nos la manden ah bueno pues una dinámica pudiera ser la asignación de roles el caos que se alma como decía Radaísa cuando tú no cuando en la familia no están definidos los roles entonces cuando el hijo quiere ser el papá o cuando la hija o sea todo ese ese cambio de roles ahí ustedes pueden hacer un jueguito con eso y ver el caos que se arma sí excelente tratar de pueden empezar con una escenificación exacto de los roles uno es el papá o la mamá el hijo los hermanos en fin que que puedan cada uno hacer su rol o o intentar hacer el rol del otro para que entonces les dé paso para explicar cuál es el rol de cada uno y también con los elementos que se tienen que vivir dentro de ese proyecto de familia la integración a nivel de cada una de las dimensiones dígase espiritual material económico estructural a nivel también de la comunidad de el en el trabajo en fin en cada uno de los ámbitos los valores y los elementos que se tienen que vivir o sea padre no vivir sin rumbo tú entender que tiene que tener una agenda para ese proyecto familiar para poderlo guiar como debe de ser todo eso que ha dicho el padre que ha dicho Josefina que han dicho nuestros queridos hermanos eso es fundamental para que tu familia te sana eso es importantísimo es un ambiente sano que nada más no sea un ambiente social de chelcha o de si yo voy a estar como a veces hacemos no, no así no con responsabilidad con responsabilidad y de verdad te invitamos a que inicie tu proyecto familiar hoy a partir de este momento porque mira es maravilloso ella puede poner también a cada pareja participante no sé si serán pareja o serán familias completas a que definan cuál es la misión de cada una de esas familias o de esas parejas eso pudiera ayudarla también a hacer una dinámica si incluso una dinámica pudiera ser definir cuál es el el rumbo que quieren llevar a partir de ese momento porque a veces no tienen claro cuál es el proyecto de vida podría ser una dinámica con papelitos y en parejas o en familia describir cuál es tu proyecto de vida hoy en tu familia tener un propósito una misión una visión y destinar el tiempo excelente pues tenemos otra llamadita buenas noches buenas noches su nombre desde donde nos llama parece que se cayó pues ya saben que esta noche ha estado hermosísima cristian y radaiza tienen que volver por aquí porque ya ven ahí está la llamada volvió la llamadita buenas noches buenas noches su nombre desde donde nos llama benita carcio de la parroquia san martín de higüey excelente san martín de higüey cuéntenos feliz de ver a esas dos parejas de usted padre todo bien por aquí nosotros nos estamos preparando para tener nuestra nuestro paso por la familia este domingo 24 pero a las 4 de la tarde excelente excelente lo importante que lo hagan excelente a las 4 de la tarde estaremos caminando nos alegra mucho pues gracias nuestro obispo castro martes a la cabeza así es excelente salúdenme a monseñor jesús castro mi amigo muy bien muy bien bendiciones bendiciones querida pues ya saben la cita es el domingo 24 de este mes en el malecón a dar un paso por mi familia un paso por el amor por la oración por la paz por el perdón por el diálogo por la comprensión por la misericordia por la honestidad por el compromiso por la estabilidad familiar un paso por mi familia por las vocaciones por las vocaciones también por la vida por la vida así es que es importante que todos se activen y sobre todo quédensele ese tema de hoy toda la familia es básico que tenga su proyecto de familia y toda persona su proyecto de vida para que no andemos como decimos tirando palos a ciegas sino que tengamos claro lo que va a pasar en nuestra vida en el corte y el largo tiempo es muy importante pues miren les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en este día y recordarles que todos los caminos conducen al malecón el 24 pero el viernes 22 tendremos el juego para promover la familia juego familiar en el estadio quisqueya del isei contra las estrellas a las 7 y media de la noche no se queden iba a ser este domingo pero tengan en cuenta que ya será el viernes 22 7 y media de la noche y el próximo jueves tendremos todo un programa dedicado a un paso por mi familia y como usted entra al estadio quisqueya llevando un t-shirt de un paso por mi familia esa es la entrada fácil fácil se lo pusimos señores vamos a ponernos de pie para que culminemos esto y demos gracias a dios por esta hermosa noche el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre por esta hermosa noche Gracias.